Es un buen día para... Nuestro país nunca antes fue sede de una comparsa de soneros tan carismáticos y sobre todo con tanto legado musical. Salsa Jans inició su gira primero en Perú, con el firme objetivo de inyectar una fuerte descarga salsera a todos los limeños. Honestamente se pensó en hacer una reunión de artistas. Para dejar un legado no se pensó en hacer una otra fan of the star y con eso perfecta. Se pensó en una grabación en una noche para dejar ese legado. Y el resultado es esto, el éxito gracias a ustedes, al público. El reconocido productor norteamericano de salsa, Sergio George, eligió a nuestro país para iniciar una gira por todo Latinoamérica. Con el propósito de juntar una constelación de grandes estrellas salseras como... Oscar de León Luis Enrique Andy Montañez Willy Chirino José Alberto El Canario Tito Nieves Nora de la Orquesta de la Luz de Japón Charlie Sa Y como invitado especial, Eri Santiago Por este novio Sin duda en la historia de la salsa después de la gran Fania All Star, y la combinación perfecta, nunca antes se había tenido a tantos exponentes salseros reunidos en una sola tarima. Y hacer la salsa, que yo creo que es el ritmo que une a todos los latinos. Y prueba de eso es la aceptación que tiene aquí en el Perú, que siempre nos ha orientado ese cariño. Entre 22 años, yo siempre quería volver aquí, en Lima, en Perú, porque me encanta Perú. Ustedes son muy cariñosos. Es un placer inmenso recitar este país, que me ha dado tanto apoyo durante tantos años. Gracias a Perú, porque Perú ha sido uno de los más importantes países y ha mantenido la salsa por muchos, muchos años. Me quiero decir, uno de los países, el primer país hoy en día, de salseros. Y usted sabe que cada mes, aquí se presenta la titán internacional. Le doy las gracias. Y arrancamos, como usted dice, con el pie derecho. Estoy contento porque otra vez habéis vuelto al Perú. Escúchame, escúchame ahorita que no te pude atender, pero estaba encima la gente. Bueno, mire, encantadísimo estar nuevamente en Perú, nuestro país. Tengo que decirlo así, porque Perú es el país, yo creo que nos viene queriendo desde los principios de los 80, que venimos caminando por acá por Perú. Gracias a todos ustedes, queridos hermanos peruanos, a todos los medios de comunicación, por todo el apoyo que nos han brindado a través de todos estos años. Y especialmente con este encuentro que hacemos con todos los peruanos. Podemos decirle que es la perfecta combinación, porque es los gigantes de la salsa. Casi te envidio, porque a mí también. Me gustaría tener otra ilusión, pero yo no puedo, no puedo. Mira, ¿viste el juego de pelota? ¿El juego de pelota, lo viste? Sí, 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 yo lo vi. Él y el ganador fue andando en montañas. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo lo encuentra el Perú? ¿Cómo lo ha recibido el Perú? Bien contento de estar aquí. El cariño ha sido maravilloso, como siempre. Perú, gracias por ese cariño que nos brindas. Amigos del Sábado Espectacular, Y los invito a disfrutar de su programación, Sábado Espectacular. Es un programa que les informa los bienes de amor y permanece en sus corazones. Oscar de Leo. Tu segunda vez al Perú y supongo que debes ser sorprendente como la primera. Ay, sí, yo me siento muy feliz. Yo pude regresar aquí otra vez, hace 22 años. 22 años, Charlie. Y mi respeto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha recibido el Perú? Bueno, muy contento, feliz de estar nuevamente de vuelta, compartiendo con un público tan maravilloso y especial como lo es el público peruano. Un público que es, podría decirlo así, netamente salsero. Feliz de formar parte de esta gran convocatoria que hace el maestro Sergio George, donde tenemos la oportunidad de ver al mismo tiempo a tantos grandes de la salsa como lo es Oscar de León, Tito Nieves, Andy Montañez, José Alberto El Canario, Willy Chirino, Nora, en representación de la salsa femenina del Japón y su servidor, por supuesto, cumpliendo un sueño más. Tanto me besaba locamente, jurando eternamente, quererme a mí. Odiame por piedad. Odiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor y eres menos que el olvido. Y es así como, después de la prueba de sonido, abrió la noche Nora y la Orquesta de la Luz de Japón. Y de esta forma, se inició una descarga de mucha salsa que llevaba muy bien el compás, la dirección de Sergio George. La Orquesta de la Luz de Japón Y de esta forma, se inició una descarga de mucha salsa y la vergüenza. Y de esta forma, sonido de la vida, y de esta forma, sonido de la relación. Y de esta forma, se inició una descarga de mucha salsa, y de esta forma, sonido de la vida, y de esta forma, sonido de la región. El recinto del Estadio San Marcos fue testigo de una celebración espectacular, con los máximos exponentes de la salsa. Una noche salsera inolvidable que tiene que volver a darse pronto. Espero haya disfrutado al igual que yo.